¡Suscríbete al canal! ¿O tal vez a los 20 suscriptores hago un Face Reveal? No sé. Mira, a los 10 hago el Preguntas y Respuestas. Y a los 20 hago el Face Reveal. Siento que esto se va a dividir en tres partes. ¡Qué bien! ¡Ah, por cierto! Esto se está grabando justo después del video. ¡Es Haso! ¡Es Has! ¡Has! Todos a por Has. ¡Ay, que no votaron por mí! ¡Ay, no! ¡Votaron por mí! ¡Ah, no! ¡Empate! ¡Empate! ¡Con pate! ¡Es que yo sospecho mucho sobre las personas de color rosa! ¡Es rosa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es rosa! ¡Es rosa! ¡Es rosa! ¡Ah! ¡Ah, rosa! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Me va a matar rosa! ¡Me va a matar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya me quedo de acá! ¡O sea, es super sad la animación de muerte! ¡Así que! ¡Ay, no! ¡Es rosa! ¡Rosa! ¡Es rosa! ¡Esto es como Final Sad Phrase! ¡Y tal vez pronto! ¡Y tal vez por comprar un gameplay de... ¡Ehh! ¡De Final Sad Fredo! ¡Es rosa! ¡Es rosa! ¡Es rosa! ¡Ay, no! ¡Es que... Esta es mi frase de Among Us! ¡No hay amigos! ¡Solo enemigos! ¡El platanito! ¡Seegros! ¡Ah! ¡Ah, no! Que hizo no salir... ¡Ah! ¡No! ¡Cajo! ¡Ah! ¿Por qué no me dejan ir? ¡Pero por qué! ¡Por qué! ¡El juego está mal hecho! ¡El juego está mal hecho! ¡Para comer! ¡Y por qué hay una cosa de más poco! ¡Aliento! ¡Cabros! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! No sé por qué siempre digo que estoy grabando, pero me gusta. ¡Ay, ojalá pueda ser impostor! ¡Soy impostor! ¡Soy impostor! ¡Oh! ¡Soy impostor! ¡Tal vez luego hago una partida con mis tíos en Discord! ¡Hablando con mis tíos en Discord! ¡Ahí! ¡Mientras! 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 ¡Mientras jugamos a la mongas! ¡O sea! ¡Lo que siempre hago! ¡En la noche! ¡En serio! ¡Pero estoy hablando en serio! ¡Siempre juego con mis tíos a la mongas en la noche! ¡Bueno ya! ¡No cuento tanto de mi vida! ¡Porque eso es para el... ¡Para un especial! ¡Así que! ¡Apollada! ¡Apollada! ¡Electricidad! ¡Oh no! ¡Ya mataron a uno! ¿Qué onda? ¡Tan rápido! ¡Y yo no tuve ninguna oportunidad de matar a nadie! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Es Oli! ¡Es Oli! ¡Es Oli! ¡Es Oli! ¡Es Oli! Rosa estaba conmigo Victoria, ¿pero tan rabio? Chávez, ni siquiera tuve oportunidad de matar a nadie ¿Mucho? ¿Creen que hay muchos? Bueno, yo digo que fueron unas partidas muy así Así que nos filmo, yo pongo mi outro Pero no pongo intro, así que nos filmo Cabros, terminé de grabar ¡Oh, no terminé! Ya, nos filmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!